¡Feliz año nuevo 2024! Vamos a ver si como mínimo es mejor que el 2023, como mínimo o lo que sea. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy voy a rascar el primer vídeo de rascas. Hoy lo grabo el 31, pero va a salir el 1, que se tiene que subir. Y bienvenidos a Sebastián Tarjeta Rasca en Facebook y Sebastián Recetas y más en YouTube. Vamos a comenzar a rascar y vamos a ver si comenzamos con buen pie el año. ¡A comenzar! Aquí estamos con los rascas y os quiero recordar que el 2023 ha sido el peor en cuanto a premios desde hace dos o tres años que estoy rascando rascas. Bueno, vamos a comenzar con el rasca de Sebusca. Este cuesta un euro. Por aquí os voy a dejar la lista de premios. Pausar esta parte del vídeo y ya más o menos tenemos una posibilidad entre un millón del premio de los 10.000. Y al segundo premio pues son de 1.000 euros. Bueno, vamos a ver si hay premio hoy y vamos a ver si comenzamos con buen pie el año y si no, no pasa nada que tenemos un año para mejorarlo. Vamos con el vaquero ganador, que es Alberto. Y ya pronto vamos a tener los nuevos Mega Millonario y Millonarios de 5 y de 10 euros. Pues Eloisa, Alfonso, pues comenzamos con premios. Aquí tenemos Alberto y ya sabéis que los premios son acumulables. Creo que se ve un poquito el premio, lo voy a poner aquí que no se vea. Y vamos a ver si seguimos con más premios. Noelia, Agustín y Patricia. Pues bueno, vamos a desvelar el premio del vaquero Alberto. Creo que es un euro. Sí, un eurito. Os quiero decir que no me salió ningún símbolo de estos que te llevas 10 euros. Y además lo premio más grande que he ganado de este rasca ha sido máximo de 10 euros. Vamos ahora con el rasca del por 10. El rasca, pues que desde que han cambiado el formato al 2023, 2024, pues han reducido, o por lo menos a mí, me han tocado mucho, mucho menos premios. Muy poquitos. Vamos a ver con qué número jugamos. Y ya sabemos que también que tenemos los números de multiplicar. El 26 y el 28 como los números ganadores. Y los números multiplicadores por 2 sería el 21, por 5 el 27 y por 10 el 18. Venga, vamos a comenzar con premio en este rascatami. A ver si empezamos mejor el año. ¿Qué han ido los rascas en el 2023? El 9 nada, un 20, pero es el 22 que justo no está. Vamos a ver. El 7 tampoco está. El 8 tampoco está. El 1 tampoco. Última posibilidad de premio. 20 puede tener premio si es uno de estos 5. Venga, vamos, vamos, vamos. Pues el 25 justamente, ese que no está. Pues quitamos un por 10. Vamos a seguir con otro por 10. Y bueno, el flax, flax, smadly, como ya sabéis, cuando me pongo a rascar, comienza a comer. Y eso que lleva la comida ahí todo el día, pero yo no sé. Seguro que le da también ganas de comer. Pues el 30 y el 12, los números ganadores. Y multiplicaríamos por 10. El número 13 por 28. Y un por 15. Es decir, un por 2 con el número 15. Vamos a ver si tenemos premio ahora. Oye, ¿dónde está el número? Aquí. El 23 que no está y no hay premio. Están bastante de cuadrado, ¿eh? El 26, mirad. El número. Aquí están y la interrogación ahí. Vaya desastre. Bueno, sigo rascando. El 21, nada. Y el 9, tampoco. Sigo rascando. Ese está más centrado. El 29. Bueno, última posibilidad de premio. Yo, la verdad, el por 10 y el por 20 rasco poquito. O rasco menos ahora. Pues es que desde que han cambiado de formato, pues dan muy, muy pocos premios. Por lo menos, a mí me ha pasado. Vamos a seguir de todas maneras intentando. Y vamos a ver si ya da un buen premio hoy. Venga, el por 10, el 25. Pues nada, dos rascados del por 10. Y nada, vamos a ver si el por 20. Pues, bueno, voy a dejar la lista de premios. No sé si os la he enseñado antes. Pero ahora vamos a ver la del por 20. Vamos a ver si tenemos un buen premio en el canal con el por 20. Ya tuvimos uno. Que, bueno, tampoco es que fuera súper mega espectacular. Pero fue bastante bueno. Y vamos a ver si lo superamos. Vamos a ver los números ganadores. El 24. El 28. Luego vamos a por el mega millonario. El 16, el 22 y el 23. De mientras que miramos los de multiplicar. Pues recordad dejar vuestro like. El por 2. El número 27. El número 9. El número 8. Y el número 11. Que multiplicaría por 20. Y también recordad suscribiros. Tanto en Facebook, Sebastián Tarjeta Rasca. Como en YouTube. Venga, vamos a ver si comenzamos con premio. Vamos, 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 vamos. El número 26. Y no está. Sigo rascando. El número 6. Tampoco está. Sigo. El 20. El 23. ¡Ay! Tenemos premio. Tenemos premio con el número 23. Menos mal que sacamos un premio. Vamos a ver si sacamos más premio. Que este rasca ya sabe que se acumula. Y vamos a ver si recuperamos. La inversión total ha sido de 20 euros. Pero vamos a ver si recuperamos 10. O no. O más o menos. El 12. Nada. Sigo. A ver si hay mal número de ganadores. El 14. No está. El 17. Bueno, por lo menos el por 20. Mínimo son 5 euros. De para arriba. El 15. Nada. El número 7. Tampoco. Ya sabéis que los jueves estamos haciendo los rascas de la galleta de la fortuna. Un libro entero de esos rascas. El 18. Y vamos con el último número. Que es el 1. Nada. Nosotros llevamos el 11. Bueno. Vamos a ver qué premio. Si son 5 euros o es más. Si fueran 10. Pues ya hubiéramos recuperado más de la mitad. Venga. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Toma. Pues 10 euritos. Por fin. Recuperamos. Ya más de la mitad. Con 10 euritos. Con el mega millonario. Tendríamos. Comenzaremos el año con ganancias. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo se porta el mega millonario. Que hace mucho, 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 mucho que no nos da premios. Tampoco. Y os dejo aquí la lista de premios. Ya sabéis que hay dos de un millón. Es decir. Una posibilidad entre cuatro millones y medio. Para llevarse ese premio. Y el de 100.000 euros. Lo mismo. Y hay muy poquitos premios. También de 10.000. Y de 5.000. Y de 1.000 también. Es decir. Premios que sean más razonables. Son los de 100 euros. Para abajo. Más de 100 euros. Es muy complicado. En estos rascas. Incluso los. Esos premios también. Vamos a ver si cambia la cosa. Vamos a ver con el mega millonario. Con qué número jugamos. Y luego ya recordar que los símbolos. Nos dan el premio al instante. Vamos a jugar con el 28. Con el 27. Con el 22. Con el número 6. Con el número 25. Y con el número 12. Vamos allá. Venga. Comenzamos. Ya sabéis. 50. 100. 500. O 1 por 2. El 8. Pues no está. No comenzamos. Comprime en el rasca. Pero tenemos. Muchas casillas. Para rascar. El 14. O el 7. No están. Sigo rascando. El 16. No está. El 29. Tampoco. El 26. Tampoco. Tampoco. Estamos cerquita ya de llegar a mitad del rasca. El 21. Nada. El 4. Tampoco. El 19. Nada. Nada. Estamos en mitad del rasca. Si no lo habéis hecho recordar el like. El 2. Nada. Ya sabéis que en Facebook me podéis dejar en comentarios en los últimos vídeos los premios de vuestros rascas. El 30. Tampoco. Bueno. Estamos ya. Pues al final del rasca. Vamos a ver si sacamos otro premio. Y si no. Pues muy contento hoy. Pues porque se ha recuperado más de la mitad. Que yo más o menos. Es lo que esperaba. El 20. O el 13. Nada. Y bueno. Las últimas 3 estrellas. Y no sé si os pasa también con el cambio al mega millonario. Este ha sido mucho peor que el anterior edición. Que tenía los 3 bonus que daban más premios que ahora. El 18. Nada. El 11. Nada. Y bueno. Última estrella. Chan, 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 chan. Premio, 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 premio. Pues el 9. No ha podido ser el mega millonario. No ha traído premio. Y bueno. Pues nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Y recordad todos los jueves. Serie del libro completo. De la galleta de la fortuna.